¿Qué es la justicia? Creemos en una democracia que se sustente en la verdad y que se sustente en la justicia. Por eso la decisión política, la decisión gremial y la decisión liberal ha sido que en estos momentos se ha puesto por propia voluntad a disposición de la justicia para que se esclarezca, pero con los elementos de justicia que nosotros esperamos de esta democracia. No somos los trabajadores los responsables ni somos los culpables de lo que el gobierno de la provincia de Río Negro está llevando adelante. Ocultar con esta cacería lo que ese día se estaba discutiendo en la legislatura es una intencionalidad política del gobierno que encubre lo que ahí se estaba votando. Se estaba votando un nuevo endeudamiento de la provincia. Un nuevo endeudamiento que significa postergar no solamente lo que estamos viviendo nuestra generación sino también las próximas generaciones. Un endeudamiento en dólares. Pero en todo el país, en todo el país estamos llevando adelante desde nuestra organización no solamente la defensa de los trabajadores sino también la defensa de un Estado y la defensa de un país con un Estado que está al servicio de la gente. Aldo lo está esperando su hija. Es bastante complejo estar en esta situación porque Aldo como Rodic no son los violentos. No se llega a un paro o a un corte de ruta sin que no se llega a un paro o a un corte de ruta sin que no se llega a una movilización sin un tiempo previo. No se llega a un paro o a un corte de ruta sin haber pasado por muchas, muchas veces resolver la situación. No es cosa menor que la saquen a uno de una casa y sin ninguna orden, sin ninguna identificación. Es un secuestro. No es cosa menor. No es cosa menor en esta fecha y creo que muchos acá saben lo que significa y que eso no es correcto. Y yo se lo manifestaba a cada policía que estaba tirándolo en el piso. No estás haciendo lo correcto. Lo correcto es la expresión, lo correcto es el respeto. El gremio va a tener una organización nueva, pero nosotros estamos. Ante sigue latiendo. Nosotros seguimos con nuestros reclamos. Seguimos con la búsqueda de la libertad de Aldo. Seguimos en cada organismo pidiendo lo que estábamos pidiendo antes. Ante sigue estando. Ante sigue estando. Seguimos en cada organismo pidiendo lo que estábamos�� a la planta de la planta de origen.